Y estabas apuntando a... Al pecho. Creo que debería ajustar tu punto de mira. Sí, te lo agradecería. ¿Tienes hambre? Conozco un restaurante a la vuelta de la esquina. Ya sé lo que pasa, que soy idiota. Conozco a un tío que no se parece a nadie que haya conocido, ¿sabes? Afectuoso, atento, sensible. De esos que cortan la respiración. Soy una burra. Debí darme cuenta al verle. Debí haber visto un gran rótulo de neón encendido sobre su cabeza donde se leyera. Elaine, ni lo mires o harás el ridículo de tu vida. Pero, oye, ¿quién diablo se ha creído que es? Aparece por aquí con esa mueca de imbécil y diciéndote... Buenos días, Elaine. ¿Cómo estás hoy, Elaine? Ha sido muy amable ayudándome, Elaine. ¿Es que se ha creído que soy de piedra? Y de pronto llega un momento en que no puedes dormir. Empiezan a salir de manchas en la piel. Y un día, sin saber cómo, vagas por el supermercado tareando canciones de los carpenters a pleno pulmón. ¿Tú tienes idea de lo que se siente? Al menos no seré la única que engorde. Al menos no seré la única que engorde. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.